Jodeme, odiame, criticame, dime todo lo que sepas de mi de que no hay EP, LP y mixtape para que de que me quede con la puta OPP General Day o Rapsus Clay, también PMDs en Strange and Snoop Guns, Coolio o Snoop Dogg, yo soy superviviente del Hip Hop Damas y caballeros, seguimos en antena una noche más, queremos que olviden todo lo malo que están sintiendo Simplemente olviden lo que hay fuera, solo relájense con nosotros